A veces, perras que ya llegó la buena La que viene de allá, la que ya no se regresa Que vive, que goza, a la que llama loca La que se levantó Me criticas por envidia, tus problemas que no usas Porque mi cara bonita, porque me estás en tu vida O que es la mujer un triste perro viejo Que dejó de comer carne pa' tragarte viejo Porque tú subes a vender y yo te voy a no subir Porque cuando piensas en grande, piensas en mí Para lograr una perra, para una perra una loba Para una loba una leona, para una leona ¡Estas cabronas!